Cuénteme, ¿qué sabe, más allá de lo obvio que tanto se ha hablado, qué sabe, qué anticipa que va a pasar? Ayer quedó algo pendiente, yo se lo preguntaba, si existía la posibilidad de que Bartomeu renunciara. Usted me dijo que era muy complicado eso, que había todo un sistema, un entramado que no era fácil de explicar. Y tal vez no es tiempo para explicarlo, pero ¿existe la posibilidad de que Bartomeu se vaya ahora, ya, mañana, pasado, la semana que viene? Bueno, los compañeros de TIC han lanzado esta tarde una noticia diciendo que José María Bartomeu iba a dimitir como presidente del Barça después de una reunión de junta directiva que ha habido en las instalaciones del Camp Nou. Tras haber leído y releído y recontrableído el puro fax que les ha mandado Lionel Messi, en el cual les pide irse gratis. No cumplir el último año de contrato de manera gratuita. Dicho eso, es muy difícil, o sea, la noticia ha sido desmentida por José María Bartomeu a través de los compañeros del diario Sport, punto número uno y punto número dos. Todo el entramado, todo el entramado jurídico que llevaría a una moción de censura lo hace muy, muy, muy complicado. Y más, Jorge, compañeros, teniendo en cuenta el tema del COVID, es decir, el Barça, para que os hagáis idea, en octubre convoca la Asamblea de Socios Compromisarios, en la cual se tienen que aprobar la gestión del presidente, las cuentas del club, una serie de puntos ordinarios, en los cuales se pone al club en orden, de arriba a abajo. Y esa junta, esa asamblea, no va a ser por primera vez presencial, va a ser telemática. ¿Por qué? Pues porque la Generalitat de Cataluña está pidiendo a la gente que cada vez vuelva a recurrirse en casa y que salga menos. Dicho eso, dicho eso, el hecho de que ahora se pueda convocar una moción de censura lo complica todo mucho. ¿Por qué? Pues porque se tienen que reunir una cantidad mínima de firmas. Y la cantidad mínima de firmas, la manera más cómoda para lograrla es el día de los partidos. Está bien, pero eso, a ver, lo voy a parar ahí. Eso es para sacarlo a Bartomeu. Pero si Bartomeu toma la decisión, por manera propia, de decir, no quiero ser más el presidente del Barcelona, me voy. No me hablen más, no soy más. Les doy hasta la semana que viene, hasta dentro de 15 días, yo me voy. No tienen que sacarme, no tienen que levantar firma. Me voy. Eso simplifica todo. Bueno, simplifica todo o lo complica todo más. Porque, lógicamente, los que quieren ser presidentes en el futuro pedirían convocatoria de elecciones avanzadas. Sería llevar a nivel jurídico al club a un punto extremo en el cual, bueno, que lógicamente todos los socios tienen derecho a decir lo que consideren. Y que si Bartomeu fuera una persona, en ese sentido, sensata y decidiese dar un paso al lado, yo creo que muchos socios le aplaudirían. Ahora, ahora, te sigo diciendo, el entramado es complicado. ¿Por qué? Porque si invita Bartomeu, la junta directiva actual es muy acérrima al presidente. Ha conseguido blindarse de un equipo muy cercano al presidente y si se va al presidente tendrían que dimitir los directivos. Y los directivos dudo que aceptasen la dimisión del presidente. Por lo tanto, yo veo, yo, a ver, creo que Bartomeu, si tuviese un gesto de barcelonismo, como hincha tendría que irse. Correcto. Como hincha tendría que irse, porque va a estar toda la vida señalado, se vaya Messi o no se vaya Messi, va a quedar toda la vida señalado con el presidente que logró que Messi se fuera o que Messi quiso irse estando él en la presidencia. Bartomeu ha hecho cosas bien y ha hecho muchas cosas mal, muchas cosas mal. Y una de ellas ha sido, que le ha salido el pido por la culata, proteger y mimar a la plantilla, trufándola con miles y miles de millones de euros en los bolsillos. Al final, ¿qué ha pasado? Que nunca ha podido tener el control del vestuario y eso a la larga se le ha dado. Pues es, cuando Bartomeu termine su mandato, si hay un pasivo de X cantidad de dinero, ¿él es responsable y tiene que pagar porcentaje del mismo con sus bienes? Bueno, por eso mismo se avala, o sea, por eso mismo cuando entra una junta directiva nueva, se avala con un 15% del total del presupuesto del club. Es decir, a día de hoy son mil millones, ¿no? Pues el 15% son 150 millones. Pues cuando, por ejemplo, si entrase una junta ahora y con una junta nueva, con un presupuesto de mil millones, para acceder al mandato tendrías que avalar toda la junta directiva con 150 millones de euros. Si a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y en un cómputo de los últimos cuatro años hay más pérdidas que beneficios, ese aval se puede ejecutar. Si no... Que sería el caso así, ¿no? En esta oportunidad hay más pérdidas que beneficios. Seguramente los libros están en rojo. Pero sería... Pero Jorge piensa... Sí, pero piensa una cosa, que sería un año el que estaría en rojo. En los últimos tres, por ejemplo, el Barça ha dado beneficios. Y este año no va a ser el Barça, lo único que de números rojos van a ser todos los clubes, básicamente por la crisis del COVID. Moisés, ahora hay preguntas. Usted, como hincha conocido, va a ser usted como un buen culé. ¿Cómo se siente? ¿Se siente que Messi lo está traicionando? Sí. ¿Se siente que Messi está yendo porque fueron pésimas decisiones? No, oye. ¿Cómo se siente usted, no como periodista, sino como hincha del Barcelona? Yo entiendo que Messi puede estar hasta las narices de esta situación, lo entiendo perfectamente. Pero, lógicamente, no me gusta la forma en la que puede irse el Barça, que es por la puerta de atrás, básicamente. Porque es verdad que Messi en 15 años se lo ha dado todo al Barça. Todo, todo. Pero es cierto también que el Barça a Messi se lo ha dado todo a él. Las cosas como sean. Por eso creo que el hecho del Burofax lo que está obligando es a gestar una negociación, yo diría, yo diría, por la información que tenemos, con el Manchester City, yo diría que con el Manchester City, y a partir de ahí, a ver qué es lo que sucede. El Barça... Quiero felicitarlo a usted, y creo que a Rodri Faes, que ayer ustedes informaban que el Manchester City estaba viendo cómo cuadraba los números para ir a por Messi. La verdad que fue un adelanto de lo que terminó pasando hoy lo de ustedes. Para ir a por Messi. Después dice que otros usamos vocablos españoles. No, 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 no. Tremendo cliente. Tremendo cliente. Me rectifico, me rectifico, me rectifico para ir por Messi. A ver, a ver, esto está claro, esto está claro, decíamos recién, que con Messi, Guardiola, Chiqui Vigueristein, Soriano, alguien ya había hablado. Alguien ya había hablado. Cuando usted accede a esa información es porque tenían el OK de México del Manchester City. Yo, escúchame una cosa, yo creo que Messi lo tiene hecho con el Manchester City, si no, no da el paso que hace con el Messi. Está, está, Messi va a jugar en el Manchester City. Yo creo que, es más, es más, yo no lo sé, a ver, yo tan categóricamente no te lo voy a decir. Pero nosotros teníamos, Rodrigo Faiz y yo teníamos una información, la cual teníamos que saber manipular muy bien. Y la manera de entrar era diciendo eso, que el Manchester City está haciendo números para intentar conseguir el fichaje de Lionel Messi. Dicho esto, déjame que te diga que a esa información que publicamos ayer hemos añadido que Guardiola y Messi han estado hablando. Han tenido contactos, y esa es información de ESPN. Han tenido reuniones, varias reuniones que a lo largo del tiempo han dudado hasta 5 horas de charlas. ¿Que Pep lo haya convencido? Eso lo veremos con el tiempo. Es verdad que Pep con Messi tenía una relación excelente en Barcelona hasta el punto que se quemaron. La razón que fue cuando salió Guardiola y dijo en conferencia de prensa que mejor acabara ahora su vinculación con el Barça antes y entre comillas dijo de que nos hagamos daño.